Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo siglo de entrevistas que estamos realizando en Soy Valparaíso a diferentes deportistas de la zona. Nos encontramos acá en las inmediaciones del Hotel O'Higgins, específicamente en el Salón Pérgola Vergara, que nos recibe para comenzar este siglo de entrevistas. Nos encontramos ahora ya en nuestro tercer siglo, así que vamos a partir presentando a quienes se encuentran a mi costado. Ellos son Tomás Bock, que tiene 16 años, nuestro entrevistado más joven, y su papá, Johans Bock, que vienen a contarnos un poco sobre la disciplina que practica Tomás. Bueno, bienvenidos y gracias por asistir. Gracias por la invitación. Bueno, partiendo un poco, Tomi, para los que no lo conocen, a Tomás le dicen, Tomi es conocido en el rubro del surf por su apodo, así que te vamos a decir Tomi en esta instancia. ¿Por qué elegiste el surf? ¿Cómo parte todo esto? Bueno, yo desde muy chico me gustaba como hacer deporte como extremo, yo cuando chico andaba mucho en skate, y mi papá, todo su entorno, todos sus amigos eran surfistas y él filmaba, y filmaba específicamente a surfista en ese tiempo, y yo siempre lo veía y como que me gustaba, pero nunca me gustó tanto. Y una vez que me regalaron una tabla, y de ahí en adelante como que comencé a ir, como siempre a la playa, por mi cuenta, quería ir, y ya de ahí en adelante ya no paré. Sí, Johans, tú también practicabas surf. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos practicaste? Yo cuando chico andaba mucho en skate, que fue como el deporte de tal, la que más anduve en mi vida, y después cuando me vine a ir a Viña, empecé a surfear, a hacer bodyball con mis amigos en la playa, y ya cuando me instalé a vivir aquí en Viña del Mar, ya lo hacía todos los días durante un periodo bien largo, hasta ahora que ya han pasado los años, ya me relajé un poquito, ya no surfeo tanto como antes, pero lo sigo disfrutando así. Tomi, ¿y cómo vas complementando el tema del deporte, familia, estudio? Que me imagino que debe ser complicado. Sí, en verdad es súper complicado, porque siempre es como el deporte primero, entonces como que hay que sacrificar muchas cosas, y eso, o sea, como que igual es complicado porque no puedo como que ver mucho a mi familia, y entonces como que estoy siempre metido en el deporte. Y con el tema del colegio, ¿cómo lo hiciste para dividir el tiempo? Yo hago exámenes libres, entonces cada vez en el año cuando tengo tiempo, estudio un poco. Claro, sí. Y en cuanto a las competencias, ¿cuántas competencias llevas actualmente? En alrededor como de 30, 30 y algo, 35 por ahí. Yo creo que más. Es súper alto. Internacional, internacional, yo creo que más. Claro, sí. Y es una disciplina en donde se ve mucha competencia, como rivalidad, como que los competidores estén constantemente pensando en el que está al lado, o es más bien relajado como uno se imaginaría que es. No, sí, es un deporte bien, como que hay mucha rivalidad, pero más dentro del agua, porque afuera somos todos súper amigos y todo, pero dentro del agua es súper distinto el ambiente, como que es mucho más tenso, todos quieren como la ola buena, entonces están todos como luchando todo el tiempo, así que sí, es súper como de rivalidad el ambiente. Sí. Johansi, para ti también tuvo que dar significado, me imagino, algún sacrificio familiar también, el acompañar a Tommy en todos sus campeonatos, en tratar como de estar al lado de él. Sí, es difícil y al principio fue bien sacrificado porque hubo que dejar un montón de cosas de lado, por mi parte también, porque con el Tommy como vivimos juntos, pasamos bastante tiempo juntos y lo acompaño en todos los campeonatos y tuve que sacrificar como, no sacrificar, pero buscar una manera de conseguir un trabajo que no me quitara tiempo para estar con él. Para acompañarnos en los viajes y como soy fotógrafo de surf, nos completamos sobre bien, entonces generalmente yo trabajo en los campeonatos que él compite o cuando viajamos a algún lugar para que él entrene, yo lo acompaño, hacemos videos, materiales, entonces es difícil, fue difícil, pero ahora cada vez es más fácil. Sí. Otro aspecto que también es súper complicado para los deportistas es el tema del financiamiento. ¿Ustedes han recibido algún apoyo, por ejemplo, de los municipios o directamente del gobierno para que Tommy pudiera practicar esta disciplina? Nuestro gran apoyo ahora que Tommy tiene son marcas privadas como Magui & Sons, que es una marca que ha hecho que muchas cosas sean posibles, algunos viajes, entrenamientos, campeonatos. La mayoría. La mayoría, pero del municipio es cero apoyo, o sea, es verdad que no hemos tenido ningún apoyo como los que en comparación a otras regiones que tienen, que es increíble como apoyan el surf en Fichilemo, Iquique, Arica, Antofagasta, hasta en ciudades más chicas, también regiones más pequeñas, potencian mucho el surf y el mar porque el mar es cultura y es conciencia y es deporte. Acá no, no lo toman así, parece que es una ciudad de mar. Claro. Sí. ¿Encuentras que si hubiese habido más apoyo, por ejemplo, Tommy podría haber logrado más cosas o podrían haber hecho más viajes, competencias? La verdad que yo y Magui & Sons hemos hecho un buen trabajo para que no le falte nada y ha tenido buen entrenamiento. Siempre sería bueno tener el apoyo porque siempre logran más cosas, pero hasta el momento vamos bien y no podemos estar esperando cosas que quizás nunca van a llegar, entonces quedarle para adelante nomás y con apoyo o sin apoyo vamos a seguir igual. Lógico. Tommy, ¿qué es lo más difícil que te costó aprender en el surf? La constancia, que bueno, que es algo que todavía no es que lo tenga a mis 100, pero yo creo que la constancia es como una de las cosas que más me ha costado en esto, porque hay que mantener como una estructura, bueno, la alimentación y todo eso, es como un poco lo más difícil que me ha costado, que todavía no lo aprendo muy bien. Ya, pero cuando les toca competir, por ejemplo, tienen que ir, va un equipo contigo, tienes como un equipo con un kinesiólogo, con... O sea, eso... Con los mundiales. O van solos. No, no, vamos solos. Van solos. Sí. Y te gustaría, por ejemplo, sientes que podría ser más fácil para ti llegar a una competencia y tener un equipo detrás que te esté respaldando en caso de una lesión, esas cosas. Eso es como, bueno, los surfistas como los de clase mundial, los que ya son el top de este deporte, viajan así como un equipo y que es como lo que quiero llegar, porque viajar como un equipo que me ayuda en todo, prevenir lesión y todo. En el mismo momento de la competencia sería un apoyo gigante. Sí. ¿Tienes algún referente al surf que te haya inspirado un poco? Bueno, para mí uno de los... Mi surfista favorito es Italo Ferreira, que es un brasileño. ¿Él es campeón mundial? Sí, es campeón mundial. Perfecto. ¿A eso aspiras tú en el futuro? Sí, ajá. Sí. ¿Y cómo ves también el rubro de la mujer en esta disciplina? ¿Hay hartas mujeres que practican surf? Sí, sí. No sé. Está como bonito compartir el deporte, sí. ¿Sí? ¿Tú tienes amigas también dentro? Sí, obvio. Ajá. Harta. Qué bien. O sea, como que tienen buen recibimiento. Sí, obvio. Sí, ajá. Perfecto. ¿Y qué es lo más lindo que te ha enseñado este deporte? Bueno, he aprendido mucho. Bueno, también he conocido a mucha gente, he conocido lugares, cultura nueva. Entonces, como que lo que me gusta de este deporte es que uno no para aprender. Todo el tiempo está aprendiendo, conociendo. Y eso es como que lo que me gustó. Sí. ¿Y cómo te ve en unos años más? ¿Qué es lo que viene para ti? Bueno, yo de aquí a un año más yo quiero estar cumpliendo el QS, que es el Qualifying Series, que es para clasificar al Championship Tour, que es como la elite del deporte. Como que el sueño de cada surfista competitivo es llegar ahí. Y nada, llegar al CTQ, el Tour Mundial. Ahora, hace poco, una semana, fue el campeonato Maui Latinoamericano acá. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te sentiste? En ese campeonato logré quedar tercero en Latinoamericano. Nada, súper bien, me sentí bien. Y bonito compartir con los amigos acá. Perfecto. Bueno, Johans y Tomás, gracias por haber querido acceder a la entrevista. Sé que los tiempos son difíciles cuando practican un deporte. Y con eso dejamos invitados a todos a que nos sigan en nuestras plataformas, Facebook Live, soyvalparaiso.cl y soychile.cl, donde van a poder replicar esta entrevista y poder también, en una de esas, contactar un nuevo auspicio que pueda salir de acá, quién sabe. Los dejamos invitados para la próxima semana con otra entrevista más a algún deportista que va a ser sorpresa, por supuesto. Nos despedimos desde acá, desde el Hotel O'Higgins. Hasta pronto. Gracias.